Feliz domingo para todos. Este es el segundo domingo de Pascua y con él concluimos la octava de Pascua. Hemos tenido una especie de domingo largo. Desde el domingo de la resurrección hasta hoy, es en cierto sentido una sola celebración. Y es grandioso compartir, como cristianos, estemos donde estemos, esta maravillosa fiesta. De esto hablaba San Atanasio en una de sus cartas pastorales. Decía que la Pascua une a los que estamos incluso geográficamente distantes. De unidad entre los creyentes nos habla especialmente la primera lectura de hoy, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por supuesto, el Evangelio de hoy captura toda nuestra atención a aquel encuentro entre el resucitado y el discípulo a quien le costaba mucho creer que el Señor estuviera vivo, el apóstol Tomás. Pero en esta oportunidad quisiera que también le diéramos su importancia a la primera lectura, repito, del libro de los Hechos de los Apóstoles. En esa primera lectura se nos da esta información que los creyentes, los que creían en Cristo resucitado, tenían un mismo pensar y un mismo sentir. Un mismo pensar y un mismo sentir. Por favor, consideremos lo que eso significa. Sobre todo, pido que lo consideremos a la luz de los tiempos en que estamos viviendo. Estos tiempos donde el desacuerdo, la polarización, el hablar mal del otro, especialmente del adversario político o el que tiene una posición moral, ética, religiosa distinta. Todo esto se ha convertido como en una especie de norma. Es decir, nosotros vivimos en el tiempo de la división, en el tiempo de la polarización, tiempo de extremos, tiempo de agresividad. Y en este tiempo nuestro se nos presenta un texto que nos habla de hombres y mujeres que han creído en Cristo. Hombres y mujeres que han llegado a la fe en el Señor y por consiguiente discípulos de muy diversa condición que llegan a tener una misma fe primero y a partir de ahí un mismo modo de pensar, un mismo modo de sentir. Yo creo que es una gran lección, así como es una gran necesidad de nuestro tiempo. ¿Cómo podemos aplicar esto? A veces se piensa que la reconciliación va a surgir mágicamente del diálogo. Es decir, hablemos y nos ponemos de acuerdo. No es tan fácil, no es tan fácil. Porque para que el diálogo conduzca al acuerdo es necesario que sea un diálogo bien intencionado. Y si tú analizas en qué consiste un diálogo bien intencionado, es un diálogo que está abierto a la verdad. Es decir, es la capacidad de reconocer que la otra persona tiene razón. Hay elementos en los que tiene razón. ¿Pero qué significa estar abierto a la verdad? Significa renunciar a mi punto de vista en aquello que está incompleto o aquello que está equivocado en mí. En cierto sentido, el diálogo será productivo solamente si estamos dispuestos cada uno a sacrificar el propio ego en aras de lo que es la verdad. Y también en aras de lo que es mejor, lo que conviene más, lo que puede crear el bien mayor para el mayor número de personas. Es lo que en teología católica llamamos el bien común. Entonces, solo los corazones que estén abiertos a la verdad, los corazones que estén abiertos al bien mayor, son los que van a poder decir, sí, sí, estemos de acuerdo, avancemos. Entonces, mientras no haya apertura a la verdad, cada persona utilizará el diálogo para tratar de manipular a la otra persona. Voy a conocer tu punto de vista, pero es sobre todo por conocer cuál es la debilidad de tu punto de vista. ¿Cómo puedo atacarte? ¿Cómo puedo rebatirte? Y esto sucede en matrimonios, esto sucede en diálogos políticos, esto sucede en procesos de paz, esto sucede dentro de la iglesia. Entonces, ¿quién? Esta es la gran pregunta. ¿Quién centrará nuestros corazones en la verdad y en el bien? La respuesta es la Pascua, es decir, el paso de Cristo en nuestra vida, que nos muestra nuestros pecados, que destruye el poder del pecado en nosotros y que nos levanta hacia una vida mejor. Eso es lo que puede realmente crear un mismo pensar y un mismo sentir. Sin eso, las expectativas simplemente humanas se quedan cortas, porque muchas veces, repito, utilizamos herramientas buenas para propósitos malos. Sí, es muy bueno lo de dialogar y muy bueno que la gente se siente y converse, pero dile a un dictador que se siente a dialogar para ver qué vas a sacar de ahí. O dile a una persona resentida que se siente a dialogar. O dile a un estafador que se siente a dialogar. Mientras el corazón no se renueve con la Pascua, todo diálogo es simplemente una especie de pantalla de intenciones oscuras. Que venga la luz de Cristo, que entre en nuestros corazones y nos haga criaturas nuevas. Amén.